Gilberto Salomón Vásquez, mejor conocido como la famosa Gilbertona, pocas personas saben su verdadera historia. Como pueden apreciar, muchos saben que Pavel Moreno y Jorge León han sido sus representantes en los videos de YouTube. Y en diferentes redes sociales, más sin embargo, ellos nunca te explican cómo es el origen de la verdadera historia de la famosa Gilbertona. En un programa muy reconocido por Pepe Office, la Gilbertona fue entrevistada y ahí fue cuando ella manifestó todo lo que ha vivido y ella menciona que nunca fue fácil. Así mencionando lo siguiente. Trabajé en toditos los burdeles del norte. Sin lugar a duda, en esa entrevista la famosa Gilbertona reveló todo lo que vivió de joven. En esta entrevista se abrió por primera vez acerca de su vida, antes de que sus videos llegaran a todas partes del país y se convirtieran en un fenómeno viral. En los dimes y diretes de la famosa entrevista, la Gilbertona menciona que se dedicó a la prostitución durante un tiempo en que abandonó Culiacán, Sinaloa, para vivir en Estados Unidos y en estados fronterizos con México. En esta sintonía, mencionando con sus propias palabras lo siguieron. Mi vida fue muy puto, yo trabajé en toditos los burdeles del norte, todos, no más que yo tenía una estrategia, que yo no salía con nadie a dar la vuelta, ni me invitaban a comer. Yo no salía con nadie, a lo que me dedicaba, a lo que funciono y así es. Añadiendo con palabras ásperas que durante este tiempo prescindió del romance y las salidas con una intención más allá que solo el sexo a cambio de dinero. Diciendo lo siguiente, cuando estaba trabajando en los negocios de la prostitución, yo nunca permití que el macho me acompletara el cero. Nunca quise, me invitaban a dar la vuelta pero no salí con nadie. Y así mencionando también que había un alto nivel de delincuencia y la inseguridad que había en Tijuana, Baja California, donde se estableció por un largo tiempo. Comentó también que en zonas fronterizas suele predominar la homofobia, por lo que prefería resguardarse para mantenerse a salvo en ese tiempo. Sin embargo, la hoy famosa Gilbertona, confesó que Simman tuvo una relación con un hombre hasta 1998. Viviendo con él en Estados Unidos, había sido la muerte de su padre de la que se enteró tiempo después debido a que la comunicación era solamente por correspondencia, que regresó a Culiacán, donde actualmente reside y donde alcanzó la fama como la famosa Gilbertona. En esa entrevista, él comentó, yo me vine de allá, de donde estaba, y le puse una carta a mi mamá. Me dijo, vente hijo, se murió tu papá, hace nueve meses. Y ahí fue cuando yo me regresé a Culiacán. Realmente fue porque yo quise, pero no me hubiera regresado desde no haber pasado esta desgracia. Si el video te gustó, me gustaría que le dieras like, lo compartieras, y activaras la campanita para que te llegasen así todas mis notificaciones. De antemano, gracias por tu apoyo, y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!